La comunidad extranjera de Chapala manifestó su inconformidad con la repartición de justicia, esto después de que el juez penal de Chapala, Efraín López Ramírez, dejara en libertad a dos ladrones confesos de más de 5.000 monedas de plata, cuyo valor asciende a los casi 3 millones de pesos. Dicho juez acumula en su historial más de 20 quejas documentadas en su contra. ¡Gracias! ¡Gracias!